Los contagios de COVID-19 continúan en ascenso, según el Ministerio de Salud. El MinSA, en su informe más reciente, contabiliza 615 nicaragüenses con coronavirus confirmados en la última semana que comprende del 31 de agosto al 7 de septiembre. Según la nota de prensa emitida, 401 personas, de las que estaban en seguimiento, han cumplido con el periodo establecido. En la misiva expresan que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 9.732 personas y que las personas que han estado en seguimiento por SARS-CoV-2 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Según el MINSA, en esta semana solo hubo un fallecido atribuible al coronavirus y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. La nota dice que han logrado la recuperación de 8.916 personas que estaban padeciendo de la COVID-19. La semana pasada, que comprende del 24 al 31 de agosto, el Ministerio de Salud había reportado 568 casos de COVID-19 y con relación a esta semana hay 47 contagios nuevos, según reportes del MINSA. Luisa Centeno, Noticias 12.